María, consuelo del que sufre, Tú sabes que el anhelo de nuestra familia Es darle gloria a tu Hijo en su sagrado Corazón Y como hermanas de los pobres Aliviar en sus penas a los necesarios Tratándonos siempre como hermanos nuestros Conseguenos este amor fraterno Para todos ellos pues bien sabemos Que de ellos es el reino de los cielos Y así nosotras haciéndonos pobres con ellos Con ellos iremos al encuentro gozoso De la eternidad al lado de Jesús Y así nosotras haciéndonos María, consuelo del que sufre, Tú sabes que el anhelo de nuestra familia Es darle gloria a tu Hijo en su sagrado Corazón Y como hermanas de los pobres Aliviar en sus penas a los necesitados Tratándonos siempre como hermanos nuestros Y así nosotras haciéndonos Y así nosotras haciéndonos